Venir, adoremos al Salvador del mundo, de cuya pasión María participó. Venir, adoremos al Salvador del mundo, de cuya pasión María participó. Venir, aclámenos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venir, adoremos al Salvador del mundo, de cuya pasión María participó. Venir, adoremos al Salvador del mundo, de cuya pasión María participó. Venir, adoremos al Salvador del mundo, de cuya pasión María participó. Venir, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño de energía. Venir, adoremos al Salvador del mundo, de cuya pasión María participó. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venir, adoremos al Salvador del mundo, de cuya pasión María participó. Venir, adoremos al Salvador del mundo, de cuya pasión María participó. Durante cuarenta años, aquella generación me refugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venir, adoremos al Salvador del mundo, de cuya pasión María participó. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venir, adoremos al Salvador del mundo, de cuya pasión María participó. Amén. 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 de Jerusalén, y alta bondad sin bien, ojando en llén vuestra boca. No solo has guardado las miedras, y más compasivo el cielo, en mi corazón sin duelo, cuando tú como las miedras, junto a la cruz no te arreglarás, de amarte en esos oleajes, de llén con tu los edades, que volvían en tu albario, y tú eras madre en sus daños, de abierdiludio de dulces. Dame ese llanto bendito, para llorar mis pecados, dame sus clavos clavados, en esa corona en ese grito, en ese puñal en ese grito, y en esa cruz para loarte, para unirte y consolarte, oh Virgen de los dolores, para ir sembrando de flores, tuya cruz y esparte aparte. Amén. Mi alma es da unidad a ti, Señor Jesús. Mi alma es da unidad a ti, mi alma es da unidad a ti, mi alma es da unidad a ti, como tierra de sedados a la ciudad, Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia, Madre Más, será mía, te alabará Cristo a Dios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me ensanciaré de manjares exquisivos, y mis labios te alabarán muy gozos. En el hecho me acuerdo de ti, y me tanto medito en ti. Porque el Cristo mi auxilio, guía la sombra de tu sala, santo concubrio. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y a ti, guía del Espíritu Santo. Como en mi insidio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma está unida a ti, Señor Jesús. Amén. 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 con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecida al Señor, bendiga isla era el Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Agarías, azarías y misaé, bendecida al Señor, y ensalzando con himnos por los siglos. En llegamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y ensalzando con himnos por los siglos. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, alabado y glorioso y ensalzando con los siglos. Dios quiso reconciliar consigo todas las cosas por la sangre de Cristo. comp fork, insalzando con himnos por los siglos. A la sнее de Jesucristo, bendecida al Señor, y en la santidad de los siglos. Que se alegre Israel por su creador, la conciencia de Jesucristo, los siglos desean por su ley. Alaba su nombre con danzas, cantarle con tambores y citaras Porque el Señor alaba a su pueblo, que adorra con la victoria a los humildes De los pies es el que en su gloria, y cante un público sus sentidas Con víctores a Dios en la boca, y espadas de los tiros en las manos Alaba con la venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones Surgir tanto a los reyes con argollas, a los hombres con esposas de hierro Ejecutar la asistencia amistadá, es un honor para todos sus miedos Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Dios hizo reconciliar consigo todas las cosas, por la sangre de Cristo Ahora me alegro de los padecimientos que he sufrido por vosotros Y voy contemplando en favor del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Las tribulaciones que aún me quedan por sufrir con Cristo en mi carne mortal Pues he sido constituido Ministro de la Iglesia Conforme a la misión que Él me ha confiado Respecto a vosotros, dar cumplimiento a la Palabra de Dios Que por tu intervención, Virgen María Obtengamos la salvación Que por tu intervención, Virgen María Obtengamos la salvación De las llagas de Jesucristo Obtengamos la salvación Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo Que por tu intervención, Virgen María Obtengamos la salvación Amén El Cuerpo de la Iglesia Con el Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo Con el Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo y curada como media del universo al lado de tu río. bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo sus hijas nos da fuerza de salvación en la casa de la de sus hermanos según lo que ha bendito en este antiguo por boca de sus santos profetas de la salvación que nos libró de nuestros seres vivos y de la mano de todos los que nos ponen así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre la paz vamos a ser los que debemos arrancamos de la mano de los hereditos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti yo llegaba la promesa de la bendición porque has delante del Señor a preparar sus caminos a los hereditos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitó nos visitó a eso que hace de nuevo al mundo para iluminar a los que viven en mi tierra y en sombra de muerte para ampliar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo la libertad como el principio ahora y siempre por los filhos de los filhos amén Adérate, madre dolorosa, porque después de tanto sufrir, en esta hora, rodeada de gloria y colocada por la moneda del universo, para todo el mundo. Elévemos nuestras suplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que quisiste que la Madre de tu Hijo estuviera a su lado junto a la cruz, participando en sus sufrimientos, concede a tu Iglesia que, asociada con María a la pasión de Cristo, merezca también participar en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plenarias en la necesidad. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores, Padre de Dios, no desatiendas nuestras plenarias en la necesidad. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu estima. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, nuestra Buena Madre. Como todos los días en esta misa pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica. La intención particular de esta misa es por la comunidad de Copiapó, Atacama, Chile, en acción de gracias a la Santísima Virgen. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes que esta mañana se han reunido con nosotros para la celebración de esta Eucaristía. Y no nos olvidemos de nuestros hermanos que sufren en este país, en nuestro México de manera particular, por estos fenómenos naturales, para que a todos ellos llegue la ayuda prontamente y se atiendan sus necesidades. Y que nuestra Buena Madre siempre los sostenga en esa confianza y en esa esperanza de que llega la ayuda que Dios en su providencia divina siempre los va a atender. Que esa sea la esperanza y la confianza de mirar ellos, todos ellos, siempre, sin duda alguna, con la fe que tienen en Dios por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Celebramos este día de manera particular en toda la Iglesia, la fiesta, la memoria de la Virgen de los Dolores. Y, pues, qué mejor para nosotros, pueblo de México, ante esta situación que estamos viviendo. Bajo su mirada maternal, dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados y damos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rica en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, rica en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, rica en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, Padre bueno, que quisiste que junto a tu Hijo en la cruz estuviera de pie su madre compartiendo su dolor, concede a tu Iglesia que, asociada con ella la pasión de Cristo, merezca participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por disposición de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero Hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí, que antes fui blasfemo y perseguía la Iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos. Nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en manos del Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente que me aconseja. 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 Y con Él a mi lado jamás tropezaré. Nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Enseñame el camino de la vida. Sacíame de gozo en tu presencia. Y de alegría perpetua junto a ti. Nuestra vida está en manos del Señor. 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 de Dios, cuando, cuando padecía, la madre cuando veía las penas del Salvador. De las llamas más tremendas, quiero que tú me defiendas en el día del furo, que por su cruz custodiado, por su muerte resguardado, su gracia me doy el calor. Oh mi Cristo y Dios pilar, oh tu madre has de alcanzar, el laurel del vencedor. Cuando el cuerpo esté sin vida, haz que mi alma se admitirá, a la gloria de el amor. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Juan en aquel tiempo estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, ¡Mujer! ¡Ahí está tu hijo! Luego dijo al discípulo, ¡Ahí está tu madre! Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. ¡Glorio a Dios! ¡No! Señor Jesús. Hermanas, hermanos, María Santísima estuvo muy unida a los olores de Cristo el Salvador, nuestro Redentor, por eso es la colaboradora de la salvación, la Corredentora. Esta fiesta de la Virgen de los Dolores, el Papa Santío X la estableció a toda la Iglesia, la extendió el 15 de septiembre del año 1912. Nos recuerda esta unión de María a los dolores de su Hijo por nuestra salvación, contemplando el misterio de la pasión. De aquí que se haga cada día más frecuente en el corazón de todos los fieles en la Iglesia, el recuerdo del sufrimiento compartido de Santa María Virgen en sus sufrimientos. Si contemplamos a la Santísima Virgen en esta imagen que está frente a la cruz, o en cualquier otro cuadro, vemos que su manto negro se derrama sobre su cuerpo. Solo aparece en sus manos suplicantes y la cara llena de dolor y en actitud serena. A veces en algunas imágenes de la Virgen Dolorosa, tiene siete espadas que circundan su corazón. Y nuestro pueblo de México la llama la Virgen Dolorosa. En otros lados le llamarán la Virgen de la Piedad, o aquí en nuestro México también, la Virgen de la Soledad. Y ante este cuadro, la liturgia de la misa de hoy nos invita a rezar en la secuencia a este himno que ya escuchábamos cantar al coro. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía. Curiosamente, hermanas y hermanos, María no estaba presente en los momentos de gloria de Jesús en su vida pública. No pude escuchar a las gentes que atestiguaban diciendo, Nadie habla con autoridad como él. O también aquella mujer fascinada que también le gritó entre la gente, feliz el seno que te llevó y los pechos que te alimentaron. Pero aquí la vemos junto al hijo agonizante al pie de la cruz. Está a punto para poder escuchar las palabras de su hijo amado. Ahí tienes a tu hijo, le dice, refiriéndose a Juan el Apóstol. Y a él, Juan Apóstol, le dice, ahí tienes a tu madre. María queda asociada a la muerte salvadora de Jesús, es colaboradora obediente de la redención que quita el pecado del mundo. Como madre de Cristo crucificado, moribundo, comparte el dolor de su hijo como nueva Eva, nos da la vida. Ya que la antigua Eva nos dio la muerte por el pecado. Esa es su maternidad espiritual de la Santísima Virgen. Y nosotros somos los hijos de María. Ella es la madre de la iglesia. La Virgen es la mujer mártir, sin morir. Es la dolorosa, sufriente, fiel, intrépida, madre de los creyentes. Y solo nos queda recibir en casa a María, como Juan el Apóstol, el discípulo amado, se la llevó a su casa. ¿Con quién más la iba a dejar? Todo queda en casa. María es la casa de Jesús, la casa del cuerpo de Cristo, y la iglesia es la casa de María. Y por todo lo que pasa de doloroso en nuestro país, y su presencia desde hace casi ya 486 años, claro que podemos también decir nosotros que este México es casa de María, pues se quedó con nosotros nuestra madre, la Virgen María de Guadalupe, porque siempre lo ha acompañado en su historia de dolor, ha forjado o es forjadora de nuestra patria. Como madre del crucificado tiene en su corazón el nombre de todos los crucificados, tanto sufrientes por la soledad, tanto sufrientes por la enfermedad, por el hambre, por el terror, por la violencia, por el narcotráfico, la corrupción, la inseguridad, el desempleo, el alcoholismo, la extorsión, y ahora en estos fenómenos naturales por los que pasa este pueblo de México de manera particular en estos estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, de manera particular. Ella está, es precisamente la figura, el rostro de esos hermanos nuestros crucificados por esta realidad, por estos fenómenos y que ella está presente y ahora nos toca unirnos a ella para querer a tanta víctima inocente. Pues con San Pablo vamos a completar en nuestra carne los olores de Cristo sufriendo por su cuerpo que es la iglesia. Antes, en cada Eucaristía ofreceremos el sacrificio con María la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Y si alguno todavía le cuesta verse amado por Dios incluso en el dolor, miremos a esa mujer, la Virgen de los Dolores, carne de nuestra carne herida, será un camino más fácil para ver a Dios al lado de los que sufren y hacer algo por ellos. ¿Qué podemos hacer tantas cosas? Porque en estos momentos sí sensibles, sí, sensibles, pero no son unos cuantos días, vienen meses y quizás años para que más o menos puedan restablecerse todos estos hermanos ante todo esto que ha sucedido. y ella, que conoce mejor que nadie el sufrimiento, nos sigue diciendo como al humilde San Juan Diego y en él a nosotros, no te preocupes ni te inquietes por nada, hijo mío, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿acaso no te tengo en mi regazo? ¿acaso no estás bajo mi protección y resguardo? ¿tienes necesidad de alguna otra cosa? Hermanos, hermanos, pues con esa confianza encomendemos el destino de nuestro país, sobre todo en estos momentos de dolor por los fenómenos naturales, a quien es vida, dulzura y esperanza nuestra diciendo Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Que así sea. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo, diciendo a cada petición que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que todos los fieles a imitación de María conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Espíritu Santo que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que a ejemplo de María sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la comunidad de Copiapo, de Copiapo, Atacama, Chile, acción de gracias a la Santísima Virgen, para que Dios les conceda el amor de nuestra Virgen Santísima y puedan sentir esa amada o calor de Madre que tiene con ustedes. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros, por todos estos hermanos nuestros que han sufrido y están sufriendo por estos fenómenos naturales aquí en nuestro país para que pronto llegue a ellos la ayuda que están necesitando y siempre no nos olvidemos en la oración y también con alguna ayuda de otra manera podamos apoyarlos por todos ellos. Oremos. Que tu Santa Madre, la Madre, la Santa 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 Madre, escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te han presentado al celebrar hoy esta conmemoración en honor de la Madre de tu Hijo y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe Dios misericordioso las súplicas y ofrendas que te presentamos para la alabanza de tu nombre, al venerar a la Santísima Virgen María, a quien bondadoso nos entregaste como piadosísima madre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Amén. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo lleno se salve el cielo y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana Hosana en el cielo bendito es que bien de nombre del Señor Hosana, Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Dios del Universo Dios del Universo Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Norberto sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu dense fraternalmente la paz por el pueblo de Dios bendita ser pecado del mundo 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 Damos la paz Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.